cómo cargar datos topográficos desde google earth para el diseño de una línea de transmisión para ello previamente nosotros debemos ya contar con un trazo de ruta definido de una línea ya sea pues de distribución transmisión o cualquier línea en particular aquí puedo mostrarles una línea de transmisión donde pues tiene una subestación de salida y una subestación de ligado este trazo de ruta sólo comprende a los vértices de la ruta entonces esta ruta nosotros la vamos a cargar directamente al programa de lete cadí en el cual vamos a obtener la topografía el perfil altimétrico de la línea para ello es indispensable guardar este trazo de ruta en el formato km guardamos nos ubicamos directamente en el programa seleccionamos en el icono del programa cargar topografía seleccionamos aquí la opción cargar datos desde google earth ml seleccionamos el archivo que tenemos guardado le damos en abrir y como pueden observar el programa automáticamente lee las coordenadas este norte altitud y la zona utm por los cuales está pasando le damos en aplicar y como pueden observar automáticamente me va a reconocer los puntos de cada vez pero como yo he cargado un trazo de ruta una poli línea realizada en google earth el programa cuenta con la opción de identificar esa poli la ruta o la poli línea le doy en aceptar y automáticamente ya tengo la poli línea entonces lo que voy a hacer ahora es convertir esta poli línea en un trazo de ruta entonces aquí le voy a decir convierte esta poli línea en una ruta de línea atrás le doy clic doble clic sobre la línea y cuando se convierte en color fucsia o color morado ya puedo identificar esta línea como un trazo ahora para que pueda leerme los puntos topográficos intermedios voy a utilizar la opción aquí en editar ruta le doy doble clic y aquí le voy a indicar al programa que me autocomplete los puntos intermedios cada una distancia fija que yo le específico por ejemplo 20 minutos le doy en aplicar definir ruta y ahora sí le doy en calcular perfil topográfico como pueden apreciar automáticamente ya hemos obtenido el perfil altimétrico o el perfil topográfico del trazo de ruta que hemos cargado directamente desde el perro en este caso bandado se puede equipararte pero jamás el try drenortar la gestión de los rey ante el extractor que quieren مث María 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 establishé